En una noche de mayo En una noche de mayo Por la luna, por testigo Se marchó un chido perro Pa'l cielo, mi amigo Se marchó sin avisarme Sin despedirse siquiera Y aviséme lo bastante En una noche de primavera Y le acuerdo que no está Que Miguel ya no vendrá Y se marchó para siempre Y le acuerdo yo que se fue Que ya nunca va a volver ¿Dónde quedábamos siempre? Se marchó para los cielos En el ochino perro De la risa y de la cobra Se quemó en una maleta Como techo de enero Porque ya no sé de cuantos Quiero sin cuenta Cantando cada ferrero